muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de imperator rom gente estamos aquí de vuelta hundita más en la época romana vamos a echarle un vistazo al mapita mundi como siempre antes de empezar a ver si vemos algo que nos llame la atención nada por aquí arriba bueno quizás aquí arriba quizás aquí arriba esta gente de cornavia se está haciendo un bastante y se ha hecho con todas las pequeñas tribus que quedaban ahí arriba así que bueno tenemos aquí a menapi que sigue bastante fuerte salas y que está siendo atacado por togueni bueno al ver ni que ya vimos que estaba atacando a tizia ya vemos los resultados de nuestra última conquista también toda esta parte aquí que cogimos cartago sigue igual de roma roma reventado de egipto básicamente porque no isauria que está siendo atacada también está siendo atacado isauria y por los pequeñitos me parece por el conjunto de los pequeñitos los buridavenses buridavenses siguen más o menos igual aunque están siendo atacado por cerdí pero bueno de momento no se mueve mucho y la cosa el imperio se lucida también se igual partía bus un por aquí lo cascar lo que queda de cascar ahí también sigue zumpa que ya le ha llegado su hora y ya le ha llegado su hora y esta mauria reventando lo porque no el cuerno de áfrica sigue más o menos igual bueno aquí no hay mucho cambio ahí abajo a ver aquí en la parte alemana y tal estudia sigue igual dania semnonias igual bohemia tuling y ahí siguen más o menos igual fosia estaba aquí arriba bueno ahí siguen más o menos igual creo que fosia ha perdido un pelín pero poca cosa gente volvemos a casita volvemos a cada ir volvemos a nuestra maravillosa nación volvemos aquí abajo let's go vale estábamos viendo que al ver ni estaba atacando a tizia vale al ver ni está atacando a tizia entonces creo que la buena idea meternos ahora meternos aquí en medio de esta guerra y no permitirle al ver ni por lo menos tomar todo tizia que no sé si va a poder tomarlo todo de todas formas por puntuación pero bueno pues también es un buen momento tampoco pasa nada verdad tampoco pasa nada es un buen momento porque no madre mía el reparto de escaños aquí es un desastre el reparto de escaños aquí es un desastre no tenemos aprobación del no tenemos aprobación del senado ninguna pero ninguna es que estamos fatal estamos en la basura más absoluta vaya chungo es bastante chungo ahora mismo lo del senado está bastante feo bueno en cualquier caso vamos a atacar a tizia yo creo que es un buen momento para meternos aquí no le podemos declarar la guerra pero qué ha pasado he perdido apoyos del senado al cargar la partida que pasa se han vuelto a repartir los asientos seguramente verdad seguramente se han vuelto a repartir los asientos tiene toda la puñetera pinta tiene toda la maldita pinta necesito volver un 30% del apoyo del senado buen momento amigo buen momento buen maldito momento la verdad buen maldito momento para esto vamos a ponerlo a conseguir influencia diplomática nuestro gobernante pero mal negocio mal negocio bueno vamos a despausar no podemos hacer nada ahora mismo no podemos atacar no me deja parece coña pero es que ahora mismo no me deja bueno pues nada mientras vamos a seguir viendo las provincias a ver si hay alguna que necesite ah bueno claro si es que no tengo tampoco influencia diplomática así es que a ver aquí si tengo esta la puedo cambiar ya esta la puedo cambiar ya y la tenemos que cambiar de hecho porque todavía todavía hay que seguir con la asimilación cultural es que tengo muy poca influencia tío muy poquita influencia diplomática muy poca la verdad no me queda más remedio ahora que dejar pasar un poco seguir estabilizando un poco nuestra república porque el control que tenemos sobre el senado es nulo el control que tenemos sobre el senado es totalmente nulo pero bueno a esta gente les tenemos puesto trato duro cuando yo creo que ya lo podemos quitar yo creo que aquí ya podemos quitar el trato duro y empezar con la asimilación cultural creo que lo más importante para gastar los puntos de influencia diplomática primero es eso creo que eso es lo más importante porque se está moviendo este este ejército por qué se está moviendo solo a dónde va a dónde va exactamente y por qué no sé dónde iba ese ejército pero bueno ahí se queda por un momento he pensado digo a ver si se ha vuelto desleal pero no 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 se ha vuelto desleal lo que se ha vuelto es un poco loco más bien aquí también tenemos puesto trato duro y también lo podemos cambiar ya a asimilación cultural también dónde más dónde más podemos cambiar este también lo podríamos ir cambiando ya a asimilación cultural este lo podríamos ir cambiando a ver aquí también tenemos trato duro que también lo podríamos ir cambiando ya a asimilación cultural vamos con estas primero establecer bien el foco de las provincias me parece importante de hecho me parece lo más importante aquí tiene puesto comida también el desgraciado tiene puesto comida tío qué guarrete qué guarrete vamos a poner la asimilación cultural también venga ya sabéis que aquí tenemos una dura lucha siempre contra la religión y la cultura madre mía tenemos noticias tristes a un filosóric murió disentería a la edad de 99 líder de la familia filosóric 99 años vaya puñetero genio 99 años en la edad romana en la época romana flipad cosecha de bál jamón el territorio de sidonia ha visto un enorme y sorprendente perdón el territorio de sidonia ha visto un enorme y sorprendente crecimiento en su producción de granos este año el festival anual en honor de bál jamón debió rendir su fruto ya que claramente ha dado su bendición a esta zona nuestros consejeros se preguntan si será mejor compartir esta generosa bendición con el resto de nuestra nación también y si todos deberían participar del regalo pues los regalos fueron para la gente de sidonia o no venga bendijo cada rincón de gadir hombre bál jamón como hombre por favor no se va a llevar mal bál jamón con lo que va a ser españa no o sea no puede ser no está claro que nos iba a bendecir cojones hombre por favor ya tenemos la aprobación del senado suficiente ya podríamos lanzarnos aquí a hacer algo ya podríamos lanzarnos a porticia ya podemos lanzarnos a porticia me va a dar me va a dar tiranía ostras 12 en 12,8 de tiranía que dolor me va a duplicar la tiranía y si esperamos un poquito y si esperamos un pelín es que mucha tiranía tío es que es una locura de tiranía es que me baja la lealtad de los personajes y el umbral de la guerra civil es un problema grandísimo vamos a esperar un poco vamos a esperar un pelín vamos a esperar un pelín seguimos estabilizando vamos a seguir cambiando foco mira esta que ha puesto tío autonomía local el mendrugo este cuando no tenemos ni siquiera aquí conversión religiosa anda date vida date vida que todavía vamos a tener problemas tuyos aquí también podemos cambiar ya el trato duro Arishad Bodona murió en el parto a la edad de 18 oh pobrecita que en esta edad pasaba mucho eh no es broma en esta época en esta época para esas cosas eran ojo era lo de todos los días eh vale esta era esta que tenía aquí dos barcos pues venga vamos a darle a alguien de su familia el barco que ella tenía antes a este a Varek Bal Bodona venga para ti el barquito el barquito ha sido de tu familia así que te lo puedes quedar para ti también perfecto a ver aquí tenemos puesto trato duro pero lo podemos cambiar 84% ya de religión vamos a pasarlo a asimilación cultural vale otro foco cambiado vale todo lo demás lo veo bien de momento todo esto lo veo bien todo bien por aquí si por aquí están todas bien puestas yo creo que ya está todo bien configurado personajes desleales quien la líder esta no la líder de la familia guisgo veis ya no tenemos ya no tenemos un buen gobernante ahora no podemos persuadir ahora sobornamos y esto nos va a corrupción wow wow mal negocio con lo bueno que era persuadir tío con lo bueno que era persuadir esto nos da corrupción maldita dios patrón se está construyendo un nuevo santuario en agadir y el sacerdote local nos pidió que seamos nosotros los que decidamos a que dios honrará todos los dios se juegan un papel importante en nuestra vida diaria y es importante asegurarse de que sabemos que dios sería el adecuado para este santuario específico vamos a ir con melcar seguramente claramente con melcar más dinero más pasta yo todo lo que sea pasta a mí dádmelo que ya luego me apañaré yo comprando mercenarios y os arruinaré la vida pero mientras dadme dinero mientras dadme dinero que hace falta amenaza poderosa germalc masid un poderoso general al mando de un gran número de tropas leales emitió una demanda a nuestra corta dirim a pesar de los esfuerzos de generaciones de valientes legisladores germalc masid exige abolir nuestras leyes contra la corrupción en el gobierno prevemos un amenazo oculto en lo que podría ocurrir si nos negamos a esto hombre le podemos pagar le podemos pagar el gobernador de mauretania que es corrupto como un desgraciado en mauretania se corrompen en 10 minutos es una cosa yo no se que cojones están haciendo en áfrica tío pero vamos duran sin corromperse un cuarto de hora pues vamos a pagarle yo creo vamos a pagarle prefiero que seguir con las normas anti corrupción y pagar el dinero antes que cualquier otra cosa la verdad para que engañarnos para que engañarnos me gustaría conseguir algo de aprobación de los oligarcas no estaría mal aunque fuera un poco un poquito de aprobación de los oligarcas me vendría de lujo vale las provincias desleales están subiendo ambas dos están subiendo así que por ahí bien por esa parte vamos bien estamos felices a ver vamos a separar un poco de ejército vamos a separar un poco de ejército por aquí que están todos unos encima de otros y no veo a la que me están liando sabéis ya no importamos mármol hasta la baética gaditana ya no importamos mármol aquí ok bueno de todas formas tengo los huecos llenos de las rutas así que me da un poco igual me da un poco igual para que engañarnos no es lo que más me preocupa ahora mismo a ver ya tenemos 24 de influencia política vale y a a startte gisgo ya se ha vuelto leal así que tampoco vamos a tener un problema por con ella así me gusta muchacha que seas buena gente que te lleves bien con nosotros si somos un trozo de pan no sé por qué te cabrea somos un maldito trozo de pan a ver que podemos tiranía tío para la aprobación de oligarca más tiranía maravilloso cada líder de la familia tendrá 5 de lealtad felicidad nacional de ciudadanos menos 6% supongo que es lo que hay no supongo venga vamos a manipular candidatos bueno un 40% un 40% de aprobación un 40,52% de aprobación eso sí tenemos más tiranía y ahora declararle la guerra nos costaría 6,7% de tiranía uff mirar al verni ya termina la guerra bueno ahora ya no tengo tanta prisa en realidad si ya han terminado esta gente a la guerra ahora ya no tengo tanta prisa al final la edad nos alcanza a todos incluso los sacerdotes y los cirujanos se quedan sin respuesta al enfrentarse al inevitable deterioro del cuerpo humano como le sucede a Huldubodona tal vez no le quede mucho tiempo de vida qué le pasa a nuestra gobernante que tiene cáncer pues no, no creo que vaya a curar el cáncer en esta época la verdad algo me dice a mí que algo me dice a mí que no va a terminar curándose por lo que sea eh pero hay algo que me dice a mí que no va a terminar muy bien esta pobre muchacha vale, están sumando las dos provincias así que bien vale, esta está sumando incluso teniendo el foco en la religión muy bien muy bien y yo creo que esta también podría cambiarla ya y seguiría ganando también, lo vamos a comprobar sí, vale, ya están las dos en positivo sin trato duro perfecto pues eso me permite tener otro foco como el de la asimilación cultural mucho más importante la verdad que tener que ponerle trato duro, trato duro es la última solución ya mientras pueda seguir y aguantar es mejor seguir y aguantar con otro foco pero ya, bueno, hay veces que no te quedan más remedios si no te quedan más remedios pues lo que hay tampoco nos vamos a volver locos mmmm rutas comerciales sin utilizar ¿qué fue? ¿mármol era? ¿qué perdimos tío? perdimos algo ¿verdad? perdimos algo pero bueno a ver, ¿podemos traer metales preciosos? venga, vamos a traer metales preciosos ¿por qué no? venga, metales preciosos, perfecto nos da felicidad nacional de Ciudadanos así que eso siempre suena bien ¿verdad? felicidad nacional siempre es algo que mola 43,83 y mucha tiranía ¿eh? mucha, mucha tiranía lo de la tiranía está siendo una constante ha terminado la guerra civil en el imperio selucida lo cual, pues bueno, no es que me preocupe demasiado la verdad un gran templo en tamoida quieren esta gente un gran templo aquí quieren un gran templo en esta ciudad bueno, vamos a construírselo ¿por qué no? vamos a construirle el gran templo ahí total, no tenemos ningún problema aquí también, pero bueno, aquí aquí todo esto anda bien en verdad aquí no tenemos tanto problema en rutubis, en rutubis mmmm no tenemos ciudad ¿no? en rutubis no en rutubis no tenemos ciudad ok vale bárbaro, aquí abajo el peor momento posible uno de los peores momentos posibles tío, bárbaros aquí abajo bueno, vamos a intentar bajar estos 10.000 pero vamos, los que bajan me van a reventar la vida ya os lo digo en lo que llegan esta gente abajo vamos, me van a hacer un agujero bastante interesante me van a hacer un agujero bastante guapo preparando las defensas los habitantes de la ilustre ciudad de Tamoida Australis se han enfrascado en una disputa con sus vecinos de Manasa en consecuencia se está construyendo un muro fortificado impresionante en Tamoida Australis que supera ampliamente los esfuerzos de su rival como dicen los conflictos impulsan la innovación que sigan obtiene una fortaleza gratuitamente reúna a los trabajadores, vamos al ataque obtenemos 1.500 de soldadesca os desvían los recursos hacia algo más útil y ganamos un campo de entrenamiento qué hacemos el campo de entrenamiento donde estaba aquí ejército local, nivel de civilización local sí bueno, que sigan con la fortaleza, venga, así que me da igual ¿quieren tener una fortaleza? pues que la construyan, venga si se sienten felices déjalos que tengan ahí su pequeña fortaleza sí, total no van a llegar muy lejos no van a hacer nada no se van a pelear con sus vecinos porque los dos forman parte de mi territorio así que ahí no se pelean vamos, ni Paco así que me da un poco igual en lo que se quieran gastar eso, la verdad que se sienten así felices, pues venga ¿quién ha muerto? y Milko Guijo sucumbió ante la debilidad a la edad de 63 era magistrado y camarada del almirante vale pues magistrado mira, tenemos a una bodona bastante buena así que venga, para adentro para adentro y familia despreciada no pasa nada porque tenemos barcos libres de sobra para todo el mundo y vamos a ponerte a ti a Saina Guijo le damos su barquito que joven, que tiene tiempo ahí para hacer sus cosas e irse de viaje das unas vueltas con el barco y sin ningún problema ostras, a Tizia a Tizia le han liberado, ¿no? encima paroxismo popular la coalición de demócratas liderada por Guijo está en sus límites y ahora exigen que la reciente dirección de las políticas jadecianas se rectifique con un duro giro hacia los intereses de los plebeyos algunas concesiones mostrarán al pueblo que el gobierno de Gadir no les olvidó y ayudará a remendar la confianza de los demócratas ya... el tema es que los demócratas me dan bastante igual me dan exactamente igual los demócratas, la verdad son los que menos me preocupan de todo, los demócratas ha muerto Eno Aderba murió de una terrible fiebre a la edad de 70 años él ya era legado ups 70 años de una fiebre bueno, las cosas de esta época, así que es lo que tiene además de que no, por no comentar por no comentar que me andáis por ahí comiendo arén que podrío como si fuerais daneses loco eso no mola eso no mola nada, aquí tenemos jamoncito coger un gorrino de bellota bueno pero hombre a ver, defender los privilegios religiosos es que los tradicionalistas tengo una aprobación muy alta es que está... sabéis, apoyar, apoyo de ahí tener apoyo de ahí me da un poco igual porque ya lo tengo casi al 100% que voy a ganar dos puntos eso no me va a dar para nada ha aumentado la estabilidad perfecto siempre es una buena noticia tenemos 53,73 ok, tenemos estabilidad positiva y seguimos sumando me parece bien me parece de hecho perfecto me parece perfectísimo la estabilidad que tenemos hemos derrotado a los bárbaros perfecto perfecto, pues ya puedes volver cuando quieras amigo ya puedes volver cuando quieras una vez que hemos derrotado a los bárbaros ya no tienes nada que hacer ahí abajo es que fijaos, me baja me baja la tiranía 0,03 al mes tío ha muerto Giko Hanid comí una arenca particularmente no os lo digo con los arenques es que están como una cabra es que están como una cabra con los arenques tío es que no sé que se creen se creen que son aquí los que han inventado IKEA están muy mal de la cabeza esta gente pero a ver que ustedes sois gadesianos amigos como sigáis así os meto todo en un barco y os suelto en Suecia ahí a tomar por saco y os apañáis ustedes eh pero es que así no se puede gobernar una nación con chalados que están comiendo arenques podridos todo el rato con 80 años o sea es que no nos centramos aquí a ver, agurio agurio, vamos con Melcar otra vez vamos con Melcar, vamos a seguir haciendo pasta oh, ya tenemos aprobación del senado, ya tenemos apoyo del senado ya tenemos apoyo del senado con quien se ha liado ah, con estos dos de aquí me vienes perfecto amigo que te hayas aliado con estos dos me vienes venga, entramos en guerra con tizia él no sabe lo bien que me viene que se haya metido en esa guerra la verdad no se hace una idea de lo bien que me viene me viene rico nudo que te hayas metido ahí arriba la verdad que te hayas aliado, perdón, con estos dos me viene perfecto porque así os conquista todos un tirón y me sale mucho mejor mucho mejor y mucho más barato no tengo que crear más reclamaciones así que gracias por eso gracias por eso ha sido muy amable este lo tomamos gratis y este de aquí abajo gratis objetivo de tradicionalista realizado los partizanos de tradicionalistas están prácticamente cayendo uno sobre el otro para felicitar a la sufete hundu por defender sus intereses en el Adin de Gadir asegurarse de que se aborden las preocupaciones de los conservadores ayudar a ganar su apoyo en futuras disputas el poder es para ayudar a tus amigos no que va, no ha cambiado nada esto lo firmas en 2021 y ya y no pasa nada y nadie se da cuenta poco mantenimiento ostras tenemos las tropas con bajo mantenimiento ostras espérate dios me he empanado bueno vale de todas formas bueno ya digo de todas formas andan bien se aguantan de todas formas se aguantan ahí vale les tenemos hecho aquí un cierre bastante interesante les hemos logrado hacer un cierre bastante guapo estos 10.000 los vamos a enviar para aquí arriba uuuh 11.000 aquí abajo mercenarios eh con que mercenarios no a ver melkart en miakum la gente de miakum ha seguido por mucho tiempo otras creencias más que las nuestras pero parece que la creencia en melkart y sus costumbres en la ciudad comienzan a crecer aunque es algo diferente nuestras propias creencias en el dios esta podría ser una gran oportunidad para cerrar la brecha entre nuestra fe nacional y la local melkart los acercará a nosotros si venga melkart los acercará a nosotros mejor idea ever uff aquí se esta poniendo duro eh ahí se esta poniendo duro aquí llevamos un menos 7 aquí un 0 un 21 vale aquí ya ha empezado a bajar por lo menos algo es algo supongo supongo que algo es algo esta gente han contratado hasta mercenarios están locos macho vale hora de seguir saqueando hora de seguir avanzando aquí en el cierre hemos ganado este asedio perfecto perfecto pues con estos 27.000 vamos para abajo ha muerto Dido Mashir de disentería a la edad de 75 no es buena noticia la verdad no es buena noticia esta ganamos este asedio perfecto perfecto pues nada para abajo ya digo para abajo para abajo vamos a ir cerrando el camino pillando a todo el mundo que podamos de paso y a por esta gente a por esta gente a por esta gente pero duro eh vamos a pillar los ejércitos y a reventar todo lo que podamos vale vale aquí los pillamos buena noticia perfecto recuperamos aquí esto lo vamos a recuperar en un momento vamos a entrarles aquí abajo estos 8.500 bueno los reventamos básicamente básicamente rip vamos a enviar a esta gente a por esto venga vamos a enviar a la legión a por esta gente vamos a perseguirlos a ver si en algún momento los cojo hemos ganado el asedio de sagunto perfecto perfecto pues vente para acá apoya ahí arriba venga aquí seguimos reventando tú dónde vas a dónde vas a dónde pretendes huir vale con esta gente hemos reventado que me queda que me queda tenemos esto y esto bueno vamos a por esta gente de aquí vamos a por estos 4.000 mismos van aquí van aquí arriba lo veis van ahí arriba lo sabía yo que iban ahí arriba si es que me lo lian siguen subiendo vale ganamos esta batalla también de aquí que más dónde más estábamos en guerra ya está ya está nos queda esto de aquí nada más vale nos queda solo eso este para dónde va ahora tío la que me está liando aquí la que me está liando a ver si llegamos a cogerlos en algún momento no estaría mal los cogemos ahí aquí los cogemos vamos allá legión a tope ahí vamos allá legión no tenemos puesto ningún comandante perfecto la legión no tiene comandante ahora mismo que os parece como lo veis hemos ganado este asedio vale perfecto ya solo me queda este ya solo me queda esta asedio aquí ganamos pero oye esto de que no tengamos comandante ah no tenemos ninguno no puedo seleccionar ningún comandante no puedo seleccionar ningún comandante que está pasando como es que en mi legión no puedo seleccionar ningún comandante que está pasando esto que se debe a ver esto que demonios se debe falta líder ya pero si no me dejáis ponérselo si yo encantado de ponerle un comandante pero es que no me dejáis desgraciado no me sale ninguno se ha bugueado que ha pasado no entiendo que ha pasado la verdad no entiendo lo que acaba de ocurrir algo acabo de ocurrir no entiendo el que oferta de paz ya ah no de alianza los de hiler cabonia están viendo lo que le está pasando a sus vecinos y ha dicho oye yo le iba a pedir alianza y así no me ataca y si cuela cuela no no cuela no cuela amigo no cuela no lo siento por ti pero no no cuela la verdad es que no cuela mucho venga 7% del último asalto nos queda el último y ya terminamos ahí y terminamos toda la guerra en general básicamente la guerra contra ti ya está más o menos liquidada aquí mira aquí aquí pillamos a esta gente aquí abajo se acerca un solicitante sacarís que tires si dos en voz baja habló sobre una visión en un futuro cercano sus seres queridos lo encuentran ya que murió en circunstancias misteriosas mientras le temblaban las manos él ofreció todos sus bienes terrenales al estado a cambio de protección que hacemos lo cuidamos le convencemos de que todo irá bien es el gobernador de contestania el gobernador de contestania que piensa que alguien lo quiere asesinar básicamente o podemos matarlo nosotros y quedarnos todos sus hijos venga vamos a protegerlo nosotros a esta gente lo trincamos aquí perfecto ni tenemos comandante ni lo podemos tener por lo que se ve pero bien por lo demás todo bien no sé muy bien que está pasando ahí pero bueno es raro eh lo de no poder tener comandante de la legión es un poco raro no sé muy bien a que se debe ya os digo vale ganamos este asedio perfecto bueno no 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 venga tomamos esta última este último territorio y listo último territorio venga tiqui 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 perfecto ahí está apañado venga vamos a terminar la guerra le pedimos la paz a cambio de todo por ejemplo a esto de aquí arriba no puedo por qué necesito estar ocupada no está ocupado eso a esto no está ocupado y también estamos en guerra con esta gente los luzones no estaban ocupados ni me he enterado que estaban en la guerra vaya ni me he enterado que los luzones estaban en la guerra primera noticia vaya primera noticia que tengo de esto a pues le voy a dar la paz a esta gente me da igual voy a dejar a los luzones ahí que se diviertan un rato y le voy a dar la paz a esta gente yo creo que hemos tenido suficiente nos vamos a quedar todo esto y los luzones pues que se queden ahí felices y hagan lo que quieran con su vida venga la élite del paisticio después de una prolongada conquista finalmente rotamos a los ejércitos del paisticio y arrasamos sus tierras durante el saqueo de su capital tomamos varios prisioneros importantes incluidos varios que ejercían cargos importantes en el consejo del clan del paisticio ahora se pudren en nuestros calabozos mientras esperan que destino decidimos imponerle pues lo de siempre desterramos a la clase alta y liquidamos al resto perfecto perfecto listo venga bajamos todas las levas bajamos todas las levas están todas bajadas están todas bajadas verdad vale tenemos nuevos gobernadores por aquí que poner tenemos nuevos gobernadores que poner este que ha hecho porque me la está liando que ha puesto aquí autonomía local el inútil este te crees que no lo voy a revisar o que te crees que no voy a revisar estas cosas estás mal de la cabeza si te crees que no voy a revisar estas cosas venga necesitamos un nuevo gobernante por aquí necesitamos un nuevo gobernante uff los mejores candidatos son corruptos como tal mira este justo este justo tiene 19 años vamos a poner a este vamos a poner a este chavalito por qué no por qué no conversión religiosa aquí también conversión religiosa venga y apañados quedáis ah espérate esta leva está moviéndose estas levas están moviéndose vale vale ahora ahora sí ahora sí perfecto nos queda aquí la legión que la vamos a traer como siempre por aquí al centro aunque no tenemos comandante para la legión que es una cosa súper divertida no sé muy bien por qué no tenemos comandante para la legión no entiendo nada ah vale ahora puedo añadirlo perfecto vale te tengo que añadirlo desde aquí no tenía ni idea de que tenía que añadirlo desde aquí pensé que esto era solamente a la hora de crear la unidad sabéis pensé que ya luego se manejaba desde dentro siempre fallo mío entonces fallo mío esta de 40 años no está mal a ver este es lobo de mar pensamiento original habilidad de asedio más 10% bueno no estaría mal este no estaría mal es verdad que este tiene más lealtad este filosóric tiene más lealtad vamos a poner a este me interesa la lealtad más que nada aquí de segundo sí que vamos a poner a este hombre de segundo por ejemplo y de tercero vamos a poner a elisa perfecto familia despreciada no pasa nada si tenemos barquitos aquí tenemos barquitos aquí para esta gente los gisgos quieren ahora más puestos de trabajo venga pues vamos a poner a batman gisgo aquí también una muchacha de 18 años jovencita también no vean la cantidad de muchacha jovencita a la que les estamos dando barco cómo se va a poner ibiza no os hacéis una idea no os hacéis una idea de cómo se va a poner ibiza bueno aquí tenemos chavales nuestra conquista not bad eh nada mal nada 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 mal ha muerto hasta el teguijo de disentería la edad de 76 nada mal tíos pero nada mal eh very happy con esto a ver podemos aumentar ya la legión porque la podemos aumentar cuantas eran 5 unidades perfecto perfecto 5 unidades pues vamos a añadir un burrito vamos a añadir otra más de elefante vamos a añadir dos más de infantería pesada y vamos a añadir uno más de infantería ligera por ejemplo venga perfecto y ahora tenemos una legión con 47.000 tropas bastante guapa y vamos a poner de comandante al filosolín ahí está perfecto perfecto 47.000 tropas aquí magníficas vamos a bajar mientras el mantenimiento de los ejércitos otra vez porque ahora mismo me da un poco igual bajamos los fuerte y bajamos las tropas vamos a hacer más pasta como si nos faltase dinero tío 14.000 de oro muertes tenemos noticias tristes akhbal filozorid sucumbió ante un ambiente excesivamente estresante a la edad de 70 el líder del partido de los oligarcas y hermano del almirante de la edad de la edad de la edad de 70 vaya por dios nuestra tribu vecino de albión de albón albión ya albión ya empezó a invertir muchos fondos para abrir las fronteras entre nuestras naciones esperamos que esto también nos beneficia aunque sus miembros de tribu son un poco más rebeldes de lo que acostumbramos debemos tener presentes albiones ya que el futuro puede ser buenos amigos seguramente esto tendrá consecuencias positivas bueno la verdad que me dan un poco igual esta gente no os creáis no os vengáis muy arriba que esta gente me dan un poco igual albiónia yo que tú no me emocionaba demasiado por si acaso sabes por si acaso yo que tú no me emocionaba demasiado porque a los que quedáis por aquí en la península ibérica que no sois alberni os queda un cuarto de hora ya os lo digo venga vamos a un avance nuevo bueno terminamos los marciales que hacemos buscamos los de tiranía para bajar la tiranía estaban en oratoria verdad bajamos el costo de asesinar esto sube la tiranía esto la baja venga pues vamos a tirar por negociaciones abiertas reputación diplomática más uno no es lo que hubiera querido no es lo perfecto pero claro si queremos bajar la tiranía que la tenemos altísima algo tenemos que hacer así que venga vamos por reputación diplomática más uno y ya está vamos a empezar a bajar por esa rama hasta que lleguemos a los descuentos o sea los descuentos a la rebaja de tiranía mensual que lo de los descuentos suena un poco raro política no convencional nuestra postura frente a la corrupción ha alborotado algunos senadores que no tienen opiniones tan radicales sobre la moralidad Shushai Maguizko ha solicitado que apoyemos una reforma constitucional irónicamente acompañó esta solicitud con la promesa de una recompensa considerable corrupción para todos no básicamente o le decimos que no y perdemos aprobación de oligarca justo lo que no queríamos verdad si justo lo que no queríamos pues nada nos vamos a volver todos corruptos por lo que se ve venga es que esto es un dolor tío lo que pasa es que perder la aprobación de oligarca pues claro nada vamos a perder la aprobación de los oligarcas no quiero rebajar las leyes anticorrupción las leyes anticorrupción ahora mismo están jugando un papel interesante nuestra nación está llena de gobernadores corruptos no podemos permitirles que acampen a sus anchas por ahí esta república necesita mano dura con los corruptos o esto se nos va de la mano en 10 minutos vaya o esto nos va a durar bastante poco donde podemos construir legaciones aquí no pero esta provincia que es lo que tiene aparte esta provincia produce cereal me produce cereal vamos con una finca de esclavos yo creo no o bueno un asentamiento agrícola vamos con un asentamiento agrícola por qué no por qué no aquí que podemos construir gran templo y gran teatro bueno en varios sitios esta ciudad esta ciudad no tiene nada construido ok vamos con teatro y un par de mercados para empezar a hablar aquí no tenemos hueco aquí tampoco aquí tenemos un hueco todavía aquí tenemos todavía un hueco podemos poner una biblioteca para la velocidad de conversión o otro mercado vamos con otro mercado aquí seguimos teniendo un hueco también vamos con otro mercado esto no es ciudad esto tampoco aquí tenemos otro hueco los mercados siempre que haya huecos son interesantes vale pues esto lo podemos convertir en ciudad esto lo podemos convertir en ciudad ahora mismo tenemos bastante influencia diplomática vamos a aprovechar convertimos esto en ciudad y vemos qué pasa ahí con la vida qué más tenemos qué más tenemos gran teatro bueno claro pero en ciudades es que ciudades que ya no les hace falta bueno aquí sí eh aquí sí vamos a poner un gran teatro aquí vamos a poner un gran teatro en Épora también nos va a venir bien el gran teatro en Épora pensaba que no pero sí sí bueno pues Tizia chavales nos hemos despedido de Tizia en un par de episodios con lo grande que era y ha desaparecido en un par de episodios entre al Berni y yo le hemos dado el billete de ida hacia el infierno y yo creo que vamos bastante bien tío estoy muy contento la verdad porque parece que no pero o sea quiero decir parece que no viéndolo ahora viendo ahora la potencia que tenemos pues no lo parece pero es una partida muy 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 difícil acordaos que empezamos siendo una nación uniprovincial vale con un solo bueno uniprovincial más que hiciéramos uniterritorial con un solo territorio y hemos llegado a todo esto y nos teníamos que enfrentar a Cartago que era una bestia un parda después hemos estado intentando de momento evitar la guerra con Roma y vamos a terminar teniendo guerra con al Berni también segurísimo vale o sea que todavía no termina la fiesta pero yo estoy muy contento por todo lo que he logrado hasta ahora siendo mi primera partida del Imperator así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí voy a mirar de todas formas pero sí correcto lo dejamos por aquí y en el siguiente episodio seguimos y fijamos próximos rivales tenemos por aquí algunas reclamaciones y algunas cositas interesantes y vemos a quien le metemos mano así que espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao